Gracias por continuar informándose con nosotros a lo largo de toda la semana, ahora daremos paso para conocer el estado del tiempo. Para este viernes 11 de septiembre de 2020 tendremos una salida de sol a las 5.34 am. Por la mañana experimentaremos cielos parcialmente cubiertos de nubes con una temperatura agradable de 25 grados centígrados. Por la tarde experimentaremos lluvias aumentando la temperatura a 35 grados centígrados. Al atardecer tendremos una puesta de sol a las 5.51 pm. Seguiremos experimentando lluvias constantes bajando la temperatura a 27 grados centígrados. Por la noche experimentaremos cielos parcialmente cubiertos de nubes bajando 2 grados más la temperatura a 25 grados centígrados. Estas fueron las condiciones climatológicas de este día. Nos vemos el lunes con más Acerca del Clima.